Ok, estaba diciendo que íbamos a usar geometrías de construcción, estas geometrías se usan para apoyarnos, ¿está bien? A la hora de diseñar. Entonces, lo que les decía era que como esto, desde aquí, el radio de esta circunferencia es 100 y el de este 150, una manera de ubicar esta circunferencia en un punto, la primera restricción que le dimos fue que esté sobre el eje. Voy a utilizar esto simplemente para ir dando, como les decía, otros elementos. Yo voy a hacer que esta circunferencia y esta circunferencia, o mejor dicho, que el centro de esta circunferencia esté sobre esta circunferencia y le damos ahí y ahí está. Ahora, pero por ahora eso no nos va a servir de mucho porque no está, yo lo sé, quiero hacer un vaciado y ahí no me va a servir, tiene que estar en alguna parte por acá. Lo que voy a hacer es, le voy a dar acá un clic y le voy a asignar un radio de 110 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué 110? Ah, bueno, porque es mayor que esto y me queda como quiera. Es mayor que el radio de la circunferencia, el menor de los radios y ahí está. Entonces aquí el croquis está completamente restringido. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer un vaciado a través de toda la pieza anterior, la extrusión y luego voy a hacer la repetición polar. Entonces cerramos acá y como les decía, ya tenemos el cuerpo activado, seleccionamos el croquis y le damos aquí al vaciado. ¿Está bien? Ahora, aquí la extrusión esta, el espesor de esta extrusión es 10 milímetros, pero lo que voy a decir es en lugar de poner, colocarle aquí 10, le voy a decir que lo haga a través de todo. Entonces con eso ya tengo mi vaciado que me sirve para hacer la explicación, para darle explicación. Entonces, ahí tengo esto y ahora lo que quiero es hacer la repetición polar. La repetición polar no es más que, o el patrón polar no es más que repetir una característica de nuestro diseño, ¿sí? Variando un ángulo. Entonces, vamos a ver acá cuál es la secuencia. Podemos seleccionar primero lo que queremos, la característica de la que queremos formar el patrón y luego darle aquí al iconito de la herramienta de patrón polar o lo podemos hacer primero acá, darle al icono y después darle esto. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer con esto. Y por cierto, no tiene que ser una sola característica, igual que en las otras herramientas que hemos tratado, la de simetría especular y la de patrón lineal pueden ser más de una. Entonces, yo voy a seleccionar este vaciado y le voy a decir que repita en un patrón polar. Y aquí por defecto ya esto tiene algunos valores. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que por defecto este eje. Por defecto aquí queda 360 grados y me dice dos apariciones. ¿Está bien? ¿Qué podemos cambiar acá? Aquí podemos cambiar el eje de rotación que en este caso dice que es la normal al boceto. Esta figura, este cuerpo, este plano de acá coincide con el plano XY. Entonces, la normal al boceto, bueno, es el eje Z. Entonces, bueno, aquí tenemos otras selecciones que podemos hacer. Pero por ahora vamos a hacerlo así. Porque lo que quiero es primero hacer el patrón y luego de esto complicarlo un poco con un siguiente, una siguiente parte. Entonces, vamos por ejemplo, podemos colocar aquí en lugar de dos, podemos colocar tres, cuatro, el número que querramos. ¿Está bien? Y este ángulo lo que se refiere es al ángulo que hay, digamos, entre una línea, un segmento de recta que va desde el centro de rotación, ¿sí? El eje de rotación y el cuerpo y el último de los cuerpos que, de los, de las repeticiones que se va a hacer. Por ejemplo, si yo colocar aquí, voy a dejar esto en, 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 el número en cuatro repeticiones, pero entonces lo voy a colocar aquí, noventa. Entonces, lo que hace es que entre cero y noventa grados que vean las cuatro repeticiones. Vamos a seguir con esto en el siguiente video, invitándonos nuevamente a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, a que le den a la campanita y que le den like si les gustó, si les gusta este video y si no, bueno, le den dislike. Nos vemos en el siguiente video.